Aquí le ofrecemos cafecito y té. Café y té, todas las veces que quieran. Antonio es mi esposo y soy la que le ama. Tenemos seis habitaciones, tres dobles y tres sencillas. Tenemos área de recreación y sobre todo tratamos de que el huésped se sienta bien, se sienta en familia, porque en realidad somos una familia. Después del proyecto hemos mejorado en todos los aspectos a recibir los huéspedes, la higiene y así por el estilo. Agradecemos a la Agencia Andaluza y a la Pucamayma por todo el apoyo brindado. Al Ministerio de Industria y Comercio, MIPIME, que tanto nos ha ayudado en este negocio. Visiten a Pedernales y no se van a arrepentir.